El siguiente programa es para toda la familia, no contiene escenas de sexo ni violencia. La familia, no contiene escenas de sexo ni violencia. Una forma muy bonita y fácil de decorar nuestros hogares es con imágenes. Y hoy muy gentilmente nos invitaron a Arte Católico, donde vamos a ver cómo se hacen estas imágenes, qué hay detrás de todo esto y miren lo hermoso que queda. Así que los invito para que hoy en oficios entremos a Arte Católico. Bien, y hoy en oficios me vine para Arte Católico, una de las microempresas más bonitas que hay acá en Zapatoca. Y pues me vine a visitar a don Jairo, que está ya trabajando, y los invito a que me acompañen para ver qué es lo que hace y cómo lo hace. Hola don Jairo. Bueno. ¿Qué más? ¿Qué estamos haciendo acá? No, esto ya está la segunda parte que es engrosar un molde. Eso se empieza, pone uno un modelo, lo pone sobre una tabla o sobre un pedazo de cartón. Esto es látex, pero originalmente viene natural. Sí. Pero este ya tiene su vulcanizante y su acelerante. Sí, porque tiene un olor bastante característico. Eso es con base de amoníaco. Ajá. Se hace un estupín de caucho y se le va untando esta a la primera capa. Sí. Bueno, para sacar el molde, ¿cuánto tiempo se necesita? ¿Cuántos días gasta usted en eso? Sacando solamente el molde. Dependiendo del grosor, si lo necesito bien grueso para esto, ¿qué? Para sacarlo de figura pesada, es duro más o menos 13, 15 días. Porque no se le pueden echar sino cierta cantidad de capas diarias. Ajá. Y deja que se seque una tras de la otra, porque si se hace todas una sobre otra, queda crudo por dentro. Ajá. ¿A la tablita esta que tenemos acá no le pasa nada? ¿A la figura? Sí. No. A la figura de ella, no, porque el caucho, el caucho, el caucho no se, ¿qué? No se adhiere. No se adhiere. Ah, ya. O sea, se pega un momentico y luego se suelta. Ajá. Ok. ¿Podemos sacar un, no sé, cualquier molde? Sí. Sí. Por, hay unos que toca despiezarlos. Por lo que vienen esto, por ejemplo, figuras con manos aéreas. Sí. Entonces se saca, se les corta las manos y se les saca la parte. Para cuando ya está el molde uno las... ¿Las uno y las vuelve y las arma? Las tengo la misma materia. Aquí también hacen restauraciones, ¿verdad? Sí. O sea, que ustedes allá en sus casitas, si tienen algún objeto, algún santo, alguna imagen, no sé, que esté partida, que esté sin color o quieren retocarla, pueden traerla y aquí don Jairo, con mucho gusto, les hace ese trabajo. Que él ha restaurado antigüedades y él ha restaurado imágenes en la Basílica de Girón, hace como seis años, cuando estaba al padre Luis Carlos, el padre Martínez, el señor Martínez. Le restauré como unas treinta imágenes en Girón, y varias partes del país y aquí se vende también para Bucaramanga, para Yopales, Mandado, Barranquilla, a distintas partes. Por ejemplo, cuando usted no tiene el molde así de gigante, ¿qué hace? Yo quiero que me haga una imagen, no sé, de mi hija. ¿Cómo podemos hacer? Se hace la, ¿qué? O sea, se hace la figura en barro, luego de barro se pasa a yeso, se hace una matriz, un modelo, y de ahí se copia, se copia y se saca un original. Ajá, ¿cuántos días usted dura en ese trabajo? No, eso sí. ¿Bastantes? A veces puede durar un mes, dos meses, depende. Haciendo el trabajo. Pero no, claro que a esto no se le dedica todo el día. Por ejemplo, haciendo moldes de leche a esta mano, se va uno, hace otra cosa, y se pone el ventilador. Cuando no está haciendo buen sol, cuando está haciendo buen sol no necesita ventilación. Bueno, por estos días no hace falta ventilador, entonces. Sí, no. Bueno, ¿y qué pasa con esta...? Ese látex es... Ese látex. O sea, si yo no alcanzo o termino esto y me sobra. Ah, no, eso se tapa y... Ahí se puede volver a reutilizar. Sí, dura ocho, quince días, no le pasa nada. Ah, ok, listo. Bueno, y después de eso usted me contaron por ahí que usted hace muchas más cosas, ¿verdad? Se dedica a la pintura. Le vi un cuadro muy hermoso de una mujer con muchas notas musicales en el cuerpo. A mí me parece hermoso. A mí me fascina pintar figura humana, porque me gusta, o sea, porque es... Yo creo que es lo más perfecto que ellos son, Dios. O sea, usted en un paisaje le puede hacer una casa y de hecho le puede quedar torcido. Y la casa se está cayendo, es una casa vieja. Pero en la figura humana no, así sea una uña que le quede más larga de una vez en otra. Sí, eso es verdad. ¿Usted quién lo enseñó a pintar? No, eso es porque amenaza. Sí. Y pues he estudiado anatomía, la que llaman anatomía para artistas, que no, que se trata, o sea, más que todo la simetría. Ajá. Y empezó siempre con esto, llegó a Zapatoca con esto. Con esto. Yo aprendí las imágenes, hacer imágenes en arte romano, una fábrica de un italiano. ¿En dónde, en Bucaramanga? O su esposa también trabaja en esto, ¿verdad? Sí. ¿Ella es la que maquilla? No, ella hace figura pequeña, la que es al vacío. Porque como veis, esta cartulina es la división para abrir el molde, ¿sí? Sí. Ajá. Y yo hago la figura grande, y ella pule, yo pinto, yo decoro. Sí. Yo entrego, cobro y guardo la plata. Y la señora la gasta. Y el caucho se le hace así para, o sea, ellos van levantando una puntita ahí, mano tras mano, entonces él va cogiendo volumen. ¿Cuántas manos le vamos a aplicar a esa? Este gasta uno más o menos 10, 13 días y más o menos te da tres manos diarias cuando se está haciendo buen clima y se seca, se seca bien. Esto que veo acá, ¿qué es Jairo? Es un molde de manos. Moldes de manos, acá está la mano por dentro. Se ve los dedos. ¿Y usted cómo sabe que es una mano entre tantas? Este es el contramolde que se hace en yeso. Y esta es una mano de una auxiliadora. Adentro está la forma. Entonces uno ya sabe que va en puño, así. Ah, ok. Listo. A ver, acá hay otra mano. ¿Esta también es de qué? Ah, no, esta es diferente. Este es de un redentor. Ah, este es de San Juan. Pero allí me soplaron. De San Juan. Esta, ah, con razón. Y aquí, ¿qué vamos a ver? Vamos a abrir esto que, bueno, tiene una forma extraña. ¿Qué es esto? La mano de un niño dios. El que lleva el basilio. Ah, sí. ¿Entendemos? La mano de un niño de un niño de un niño de un niño de un niño. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, yo ya tengo que dejarlo. Por ejemplo, dejamos esto así. Y si hay otra figura, la podemos empezar a hacer. Ah, exactamente. Ajá. ¿Podemos sacar cuántos moldes en el día? O con la primera mano. ¿Varios? En el día, si uno tiene para hacer 30, 40 moldes, se pueden hacer. No, eso tiene para hacer. ¡Gracias! ¡Gracias! este molde lo va a trabajar entonces esto es desmoldante se aplica así tiene que aplicarse bien en todos los huequitos en todos los huequitos para que no se pegue listo ese es su molde entonces lo colocamos acá y se amarra ¿esto qué es? esa es la resina que vamos a utilizar este es su molde este es su molde y ahora le voy a echar grasa al mío que esto es una virgencita esa nunca se ha usado vamos a ver qué tal nos sale bueno bueno entonces se le aplica bien aplicadito así todas las ranuras para que no se peguen estos estos sustancias no tienen no son perjudiciales para la salud bueno pues cuando se trabaja así mucho mucho se coloca mascarilla que tapa bocas si si o que pues se pone en un trapito o cualquier cosa si porque el olor pues es bastante fuerte fuerte si bueno nos salta este pedacito y listo ahora la amarramos también ya está listo bueno entonces después de lo que estábamos haciendo con don Jairo que era aplicarle primero primero es el proceso de los moldes de los moldes y luego el proceso de hacer la figura o sea después de eso sigue esto si sale esto bueno entonces acá vamos a medir para las dos figuritas si ahora se le aplica y se bate bien mezclado para que quede si para que que le viene el material ajá y esto se lo vamos a a echar dentro del molde a echar dentro del molde bueno ahora entonces le va a empezar a dar vueltas así hasta que quede una pasta si quieres siéntese para que necesite claro ahora el mio ajá y si alcanza con ese eh no ahora le echamos otra capa ah ok ajá bueno entonces nos sentamos nos sentamos por aquí ajá colocar un trapito para que no ensuce y que baje a que baje bien al borde al borde del molde ajá bueno este proceso tiene que como unos cinco o ocho minutos haciéndole así es si bueno que figuras eh usted hace acá porque me decía que están haciendo eh artística verdad ya no son religiosos pues a ver iba a salir artístico que es papá noeles trineos y cosas de navidad de navidad ay si ya casi ya casi ovejas eh y o sea pero lo que predomina acá es los religiosos si si y más que todo grandes si bastante si no 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 Música No señora, para las figuras grandes se colocan en una mesa y se les aplica el desmoldante igual y luego se aplica el material con una brocha, hasta que obtenga las capas, suficientes. Música Ya la resina espeso, ya va a cubrir bien el molde, la primer capa. Música Bueno, ahora se deja un poquito al sol y ya. Y a mí me falta. Todavía le falta un poquito, dale un poquito más de vueltas. Música Música Bien, y mientras esperamos un tiempito que se seque eso para sacar los moldes, vamos a empezar a hacer unas en yeso. Así que, entonces, el molde ya está lavado. Ajá, lavamos el molde. Listo. Se coloca, que tiene que encajar perfecto, en el contramolde. Ahora, se tapa aquí. ¿Y lo amarramos también? Sí. Esto es una plancha de una imagen también. Ya está lavado. Entonces, se deja ahí. Ahí. Bueno, vamos a preparar el yeso. Sí. Pues, puede amarrarlo o no, porque ese viene cerrado. Entonces, puede hacerlo también sin amarrar. Muy bien. A ver, acá se le echa el yeso al agua. Sí. Se va batiendo. Ahí está todavía muy clarito. Sí. No se puede usar, porque entonces la imagen no sale muy... No, se nos parte a sacar. Ah, ok. Hay que quedar espesa. Sí, señor. Ahora sí, ya. Cubre bien las manos. Sí. Listo. Y ahora, ahora, le echamos aquí. Se sacude para que no quede con poros la figura. Ajá. Para que no quede con huequitos. Sí. Se cubre completamente. Listo. Ahí ya. Ahora, ahora... Le echamos a esta y esta se le tiene que hacer. Casi el proceso de la resina. Sí. Pero con el yeso. Ok. Pero también tenemos que preparar más. Sí. Para esta. Para esta. Para esta. O si usted quiere echarla completa, se le puede aplicar hasta que llene. Ajá. No. Porque siempre soy yo la de las vueltas. La figura queda así. Así queda esta. Así queda esta. Esta es esa. Sí. O sea, tiene que quedar así. Más o menos. Y esta también. Y esta también. Esa es. La figura. O sea, tiene que quedar así. Y aquí está. Bueno, ahora vamos a echarle la segunda capa al molde que hicimos en resina. Le vamos a echar suficiente al acelerador para que no se nos demore mucho. Y acá, ya quedó todo. Ya quedó, sí. Ahora se le aplica acá en el borde, solamente un poquito, para que coja capa y con textura. Sí, quedó. Y está caliente. Sí, claro, esto calienta. Ok. Y hacemos el mismo proceso. Exactamente. Hasta que quede nuevamente pasta. ¿Cuántas capas son? Solamente dos. Cuando la imagen es grande, por ejemplo, de 80 centímetros, se le pueden echar hasta tres capas para que... Sí. Para que no quede tan liviana y para que no se nos parta al sacarla. Ajá. ¡Suscríbete al canal! Si alguien quiere hacer un pedido, si alguien quiere mandar a hacer su pesebre, ¿usted tiene algún número de teléfono o alguna... Sí, este, y está el punto de venta. Y el punto de venta. Que es de mi suegra y mi cuñada. Sí. Que queda en la novena. Ah. Entonces, ahorita más tarde vamos a ir para mirar el... Sí, entonces, allá o acá, al celular de acá de nosotros. Entonces, es 318. ¿318? ¿318? ¿6410? ¿6410? ¿6410? ¿9413? ¿9413? O sea... Hoy en oficios terminamos otro programa. Acá en Arte Católico, con todas las figuras que hasta ahora hemos hecho, invitándonos para que nos acompañen dentro de 8 días a esta misma hora y disfruten de otro oficio con Arte Católico. Acá en Arte Católico, con todas las figuras que hasta ahora hemos hecho, invitándonos a Bandera Católico, con todas las figuras que hasta ahora hemos hecho en la vida. Gracias por ver el video.